¡Mierda! No sé, ya casi llegamos. ¡Abran las puertas! ¡Déjenlos pasar! ¡Mierda! Tu espalda. Apriétalo tan fuerte como puedas, ¿sí? ¡Maldición! Ni siquiera lo sentí. ¡Ey! ¡Tenemos dos! Oye, tiene una herida de bala en la mano. Oye, no estuviste mal. Casi fue un compledo. Ve por ayuda. Sentada, Alice. Vamos, por aquí. Sentada. Era mucha sangre, ¿no? No debería salir. Estará bien. Estará bien. Cuando os pregunté, ¿vale? Estoy cambiando. ¡Ey! ¿Quién tenemos aquí? ¡Ey! ¡Vamos, chica! Esta es Alice. Vamos, Alice. Buena, chica. Gracias, estos nuevos reclutas. No confío en ellos. Gracias de nuevo.